Nosotros somos el Grupo Casa Justa. Una vez más, me ha demostrado que el capitalismo, en el final de las guerras, se basa en su existencia, en explotación, el rumbo y la misteria. ¡Viva! ¡Cuidado! El capitalismo, a la gente no cambia la destrucción La disubicación, para los dominios, la secundaria La segunda plena, un incertáculo por El viento, el dolor y el sufrimiento El dolor, el sufrimiento El dolor, el dolor, el dolor All Manhattan es un alto No masculino ¡A insegar, casi entreten 30 feltas! ¡A ha performance te detenirir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!